Bueno, 314 años Vale Vale ¿Veis? 96, yo era el puto amo Una menor fidelidad tiene que ir a decir con mea ¡Pero! Tarjeta de bandera que lo podía revivir... no me acuerdo como se hacía Fin del mundo, este mapa Es el que entró con el, creo, con el Con el puto Taku ese del Del dron, tío El main del Mr. Peposki ¿Sabéis el Mr. Peposki? Pues el main de ese Es verdad que saltabas... ¡Hostia puta! Yo te leo Vale, vale Vale Eso, esto yo Camarrano Vale, a mí me ha escuchado el puto mundo Ahí Vale Ahora les puedo meter una sarta de puñetes ¡Hostia! Esto es un fusil como de... ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Sabéis el tipo fusil de... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Pues eso! ¡El Evo Escudo! ¡Ah, ya llevo un Evo Escudo! ¡Alguien ha conseguido la primera sarta! ¡Ya no hay vuelta atrás! Se me llevo un tiro en toda la nuca y lo reviento Este bicho, si no me acuerdo, pegaba bastante fuerte Esto era para hacer... ¡Brrrrrrrrrr! ¡Sinormal! ¡Mango! A mí me la pela ¡Vamos ahí! ¡Nos vamos! ¡Uuuuh! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me la pela en el culo! ¡Me han hecho excepcional! ¡Gracias! Te acabo de salvar la vida y te... ¡Uy! ¡A mí me la pela en el culo, ¿no? ¡Otro jodido! ¡Sinormal! ¡Oh, Dios! Lo siento por ti, colega Pero al menos no fue aburrido ¡En Gil King's Canyon! ¡Where is the fucking King's Canyon, bro?! No sé a quién le extraña A tu puta madre Era un bastantes Mira, esto es lo guapo Estas cojas sonido ahí Uy, Fortnite y la Baba G La Baba G Fortnite y la XXXbox La XXXbox Fortnite y la XXXbox O la Baba G La Baba G Caray Corre, drógate, drógate, hijo de puta Me encanta drogarte, ¿verdad? Cierra Hola, buenas días Tilorina Tilorina Hostia puta Misterios del espacio Ya he desentrañado algunos Pero me falta uno más Bueno Son todos Nivel 3200 Es que tío, me fui en la temporada 4 Y ahora no sé qué hago con mi puta vida Entra por aquí Entra por aquí ¿Sabes cómo te voy de normal? Y entonces yo hago así Y hago... Eh, eh Salta No, a ver No, a ver Tonto del culo Me voy a mear Vale, ya estoy Vuelto de mear, gente Por cierto, si Si alguien de los Del pelotón que me esté Escuchando Habrá español En Dark Blasoto Youtube ¿Vale? Hostia, mata al compadre Nos han violado al compadre Nuestro compañero Tenéis una nueva misión Asegurar la bandera Ya voy Vamos a vincularte Estoy todo Y todo me han matado Me han derribado Y de mientras Hacemos Uh, uh Te he engañado Bueno, no me ha engañado Lo siento Tengo que mantener Mi reputación En casa Soy todo un héroe Cállate la boca Newcastle Eres un pringado Un poco A la fuera Ay, Dios mío No Revenant Revenant Pesadillo sin dedicar Pero podéis llamarme Blockhouse Revenant 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 Tengo Venga, gente Si son listos No, vamos a que Dios Qué guapada Dale Dale Y saltamos Oh, qué guapo Hostia Hostia Esta escopeta Es lápiz Keeper Lo sabía Tío Cómo me acuerdo De esta cabrona Esto fue una época Que la pusieron En el legendario Por la cara Ni por la cara Así que me acuerdo De una victoria Que la tengo Como muy, muy Fijada Que fue de mis primeras Que fue con un Sentinel Que al principio Del juego Ahora no sé Creo que también Pero era una De esta de pica Luego había un bicho Que no me acuerdo Cómo se llamaba Tengo un amuleto Oh, tío Pobre chaval Se queda ahí No sabía cómo bajar Necesitamos Su bandera Bueno, no Realmente no Queda la mitad De los pelotones Ganaremos Una nueva Quédate la boca Flipado Eh Desliza Desliza Que esquema Es chula Aquí hay un casco Nivel 2 Ahí estoy Ya la puta Toda la pinta De los pelotones Y muero Ronda 2 Empieza la puerta Atrás de ladillo Que disparas Que disparas Atención Anillo en movimiento Tú tranquilo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué dice? De verdad Disculpe Yo estoy loco Yo estoy muy loco Marcando los alrededores Uh Quedan dos pelotones Que eliminar Lanzando pack De supervivientes Vende Lanzar un pack Y de aquí delante Ahora Ahí está Estos conmigo De un depurado Un saco De huesos Un saco De huesos ¡Aquíame! ¡Calla! 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 ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Marcando los alrededores ¡Joder! A ver Cállate de una vez Usando un botiquín Recargando Ronda 4 Recargando escudos Voy a parar a recargar los escudos Recargando escudos Marcando los alrededores El anillo está cerca Que el mapa os sirva de guía El anillo se mueve Esto Y ya está Están aquí por cojones Míralo Parece que alguien tiene ganas de morir El anillo está cerca Tiempo más que suficiente para divertirse Granada de fragmentación lanzada El anillo está cerca 45 segundos Por aquí Y ahora hacemos Así Así Y le hacemos en culo No está Estamos ahí El anillo está cerca Bit y el micrófono Tiemblan Hostia puta Ayuda hijo de puta Dale Dale pues Este pavo es un normal Dale Gracias majo Gracias majo Cúbrete 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 Ando Hostia puta Recargando mis escudos Recargando escudos 10 segundos Naturalidad Encuentra mis escudos La próxima víctima Aquí delante Sigámoslo Atención Vida a mí Luchando Amenaza amistada Carayo Filo de puta Brumito Su puta madre Que abrasau Que abrasau Odin me dio clarividencia Aquí hay un saco de huesos Por aquí Han jodido a mi compañero Es hora de atacar ¡Vamooooooos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi primera victoria colega! ¡Uh! Bueno no, mi primera no lo he hecho Joder tío Vuelvo Vuelvo Y a lo grande tío Es que Es que Todos los normis estos Que llevaban aquí Desde 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 la temporada Desde que salió El El pringao Coreano ese Y digo Vale Pues por mis huevos ¡Bam! Aquí estoy yo Y pimba Y te gano la partida Colegas Es que soy de Buah tío Es que Buah Vuelvo 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 Gracias por ver el video.